Música 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 Estúpidas, no A mí no Demasiados 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 Música Al nuevo voto Voto ¡Ahhh! ¡Duele! ¡Ahhh! ¡Duele! ¡Vamos demasiado! ¡Vamos! 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 Ahora sí De hombre a hombre Bueno, aquí es que se puede llamar hombre Porque quiten este tipo de juguetes ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aquí en la derecha! ¡Aquí en la derecha! ¡Aquí en la derecha! ¡Viva el campeón! ¡Viva el campeón! ¡Viva! ¡Viva el campeón! espérate hasta que yo quiera hasta que yo quiera a ah 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 ¡No! ¡No! Piches puto ¡Ahí era broma! ¡ echt duro! ¡ pickup! ¡Aplausos! Aplausos 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 Aplausos